El secreto de una buena reunión está en su planificación. Es ahí donde la jefatura y la secretaría deben proponer los temas en cuestión y elaborar una agenda de manera conjunta. Es recomendable que previamente esta propuesta de la convocatoria se envíen a todos los miembros de la junta del grupo, con el fin de informar acerca de los puntos a tratar, así como de la información que se debe preparar para dicha reunión. Realizarla es muy sencillo, ya que su propósito debe ser indicar el o los temas a tratar y el tiempo estimado para cada uno, con el objetivo de optimizar el tiempo de la reunión. Durante las reuniones, la secretaría del grupo debe elaborar las actas. Los libros de actas son registros detallados de los acuerdos y conversaciones de todas las reuniones que se realizan dentro del grupo. El número de acta debe ser consecutivo y con normalidad. Se numera de acuerdo con el año. Por ejemplo, si es la primera acta del 2018, debe numerarse de la siguiente manera, y así consecutivamente. Se debe especificar la fecha de la reunión, hora y lugar, para ubicar el encuentro en un espacio y tiempo. Los miembros presentes en la reunión también deben quedar registrados con su nombre y cargo, iniciando por la jefatura del grupo y así consecutivamente, anotando los nombres de los invitados y en el caso de los que no llegaron a la reunión, indicar la causa de su ausencia, si es justificada o no. A partir de aquí, lo que tendremos que hacer será dividir por artículos los temas que vamos a tratar. De esta manera, cuando se trata de artículos sobre temas delicados como conflictos, denuncias, deben transcribirse textualmente los testimonios de los implicados, así como el nombre de quienes han reportado la situación y le han dado seguimiento. Él o la secretaria pueden hacer uso de una grabadora para su transcripción posterior. No hay que olvidar que en el apartado de acuerdos, estos deben quedar bien detallados. Se deberá nombrar a la o las personas responsables de dar seguimiento o ejecutarlo, así como adjuntar estos acuerdos en una plantilla que constituye un control de seguimiento de acuerdos. Esta plantilla se llena con el objetivo de garantizar que los miembros de la junta del grupo lleven un control, así como un seguimiento por parte de la secretaría. Finalmente, en la parte inferior del acta deben firmar la jefatura y la secretaría del grupo. Las actas no deben durar más de 15 días para ser transcritas en el libro oficial. Esto facilita el control de los acuerdos tomados en las reuniones y el seguimiento de los mismos.